Nuestra gran familia en YouTube sigue creciendo. Ya somos más de 100.000 personas que nos informamos con una perspectiva cristiana en el canal de YouTube de Mundo Cristiano. Mientras cocinas, puedes sintonizar MC Digital. Mientras conduces o esperas el transporte público, puedes informarte con la actualidad internacional. O puedes ver nuestros reportajes desde tu computadora, buscándonos en YouTube como Mundo Cristiano. Suscríbete y activa la campana de notificaciones. Iniciamos con las principales noticias del mundo cristiano. Esto es MC Digital. Hola amigos, yo soy Kevin Valverde y es un gusto poder compartir con ustedes esta edición de MC Digital. Comenzamos. El coronavirus se expande cada vez más por el mundo, causando incertidumbre y temor. Según un mapa mundial que contiene la información en tiempo real sobre la propagación del coronavirus, hay más de 175.000 personas contagiadas a nivel mundial. Los cinco países más afectados siguen siendo China, Italia, Irán, España y Corea del Sur. Estados Unidos se ubica en la posición número 8 con 3.813 personas contagiadas. En cuanto a los países de Latinoamérica, los primeros cinco lugares que encabezan la lista son Brasil, con 200 enfermos, luego Chile con 156, Perú con 86, Argentina con 56 y Panamá con 55 a nivel mundial. Se han muerto más de 6.706 personas. Pero se han recuperado 77.658 personas, gracias a Dios. El viernes por la noche, el presidente Donald Trump, después de declarar estado de emergencia por la pandemia del COVID-19, declaró que el domingo sería el día nacional de la oración. Trump escribió en su Twitter, Es un gran honor declarar el domingo 15 de marzo como día nacional de oración. Somos un país que a lo largo de nuestra historia ha buscado en Dios protección y fortaleza en momentos como estos. El presidente también tuiteó, No importa donde se encuentre, le animo a recurrir a la oración en un acto de fe. Juntos fácilmente prevaleceremos. Varios líderes evangélicos aplaudieron la decisión del mandatario. Además de esto, en conferencia de prensa, Trump habló sobre el rápido contagio del coronavirus. Escuchemos. Estamos viendo qué está sucediendo. Estamos viendo otros países y estamos aprendiendo de lo que ellos están haciendo. Francamente, esto es muy contagioso. Es un virus muy contagioso. Es increíble. Pero algo que está tremendamente bajo control. Creo que lo más importante es que las personas jóvenes tienen buena salud. Y los grupos jóvenes no están siendo sumamente afectados. Por otra parte, los adultos mayores no la están pasando bien. Y están siendo afectados. Y los hace un grupo muy peligroso. Tenemos que cuidarlos. Tenemos que protegerlos mucho. Le estamos dando un recorrido a cómo ha afectado este virus a lo largo del continente. Hace más de un mes que en Chile se confirmó el primer caso. Y ya son 156 casos confirmados. Ampliamos esta información con nuestro conresponsal, Israel Vilches. Israel, muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes. Bendiciones, saludos a los amigos del mundo cristiano. Israel, ¿cuál es la situación actual del país? ¿Qué medidas se han estado tomando por parte del gobierno? Bueno, a partir de hoy, en Chile se decretó la fase 4 de coronavirus. Esto porque hay más de 100 personas que estarían contagiadas en el país. No que trajeron el virus desde afuera, sino que adquirieron la enfermedad estando aquí en Chile. Eso significa varias medidas que el gobierno anunció esta mañana. Significa que se cierran todas las fronteras de Chile, marítimas, aéreas y terrestres, a partir del próximo miércoles 18 de marzo. Los chilenos y residentes que ingresen van a tener que someterse a controles en las aduanas y cuarentena obligatoria. El gobierno, además, anunció que va a tomar medidas para sancionar y perseguir, entre otras, por ejemplo, multas, penas de cárcel y otro tipo de medidas a quienes no cumplan con estas medidas. Las fuerzas armadas van a controlar la frontera y, además, pronto probablemente no va a haber la posibilidad de viajar entre ciudades. Eso todavía no se ha decretado. De todas maneras, ya quedó establecido que no se pueden realizar reuniones de más de 50 personas. El domingo pasado estábamos en fase 3. O sea, ayer estábamos en fase 3. Sin embargo, algunas iglesias igual realizaron sus reuniones, pero no estaba prohibido realizar reuniones durante este domingo. Algunas lo hicieron vía streaming, por internet. Otras con un pequeño grupo de personas. Pero la mayoría funcionó con normalidad. Solo unas pocas lo suspendieron. ¿Cómo ha afectado esto a las iglesias directamente? Como te decía, algunas iglesias suspendieron el culto el día domingo. No sabemos cuántas fueron las que realizaron igual de todas maneras culto, pero lo que sí sabemos es que el próximo domingo y durante esta semana no va a haber reuniones de oración, ni de estudio bíblico, mucho menos cultos. Comprendo, Israel. Bueno, muchas gracias por todo este informe. Gracias por acompañarnos. Vamos a estar pendientes de todo lo que ocurre en Chile. Era Israel Vilches, nuestro corresponsal de Chile. Continuamos con las informaciones. Varias iglesias en distintas partes del mundo decidieron cerrar sus puertas debido a la propagación del coronavirus, pero principalmente esto ocurrió en los Estados Unidos. Entre las iglesias que decidieron hacer cultos en línea cabe mencionar algunas de las conocidas como Willow Creek, Lakewood Church, Gateway Church, Gilson, Los Ángeles y Gilson, Nueva York, entre otras. Previo a su culto en línea, el pastor argentino Dante Gebel de la iglesia River Church realizó un mensaje especial en su cuenta de Facebook dando palabras de esperanza, pero también haciendo un llamado a seguir las indicaciones de las autoridades. Además explicó la razón de la decisión de hacer su culto en línea. No ha sido una decisión fácil, pero hemos decidido este próximo fin de semana no celebrar los servicios públicos en River Arena. O sea que River Arena no va a abrir las puertas al público. Esto es, insisto, por si se acaban de conectar, porque River Arena es una iglesia que conglomera muchísima gente. La gente hace filas desde muy temprano en ambos servicios, con casas muy llenas. Son miles de personas. El gobernador ha dicho, el gobernador de este estado ha dicho que no quería que se reunieran más de 250 personas. Nosotros nada más tenemos 600, 700 niños en cada sesión de la escuela dominical, en cada servicio. Argentina fue de los primeros países de Latinoamérica en detectar casos de infectados. Nos contactamos con Judith Coe, nuestra corresponsal, para que nos informe sobre lo que está sucediendo en ese país. Judith, gracias por acompañarnos. Hola, ¿cómo están? Bendiciones. Judith, ¿cuál es la situación actual del país? Bueno, ayer el presidente de la nación, Alberto Fernández, hizo una conferencia de prensa en donde indicó que se iban a suspender las clases hasta el 31 de marzo. También se tomaron otras medidas, como por ejemplo darle licencia a los mayores de 65 años, que son los que más riesgo tienen de contagiarse. Y también tomó otra precaución, que es cerrar las fronteras de Argentina, ya que muchos de los que vienen de Europa, por ejemplo, que es donde hay más riesgo, entran a veces por la frontera de misiones, y entonces se cerró la frontera por primera vez. Sí pueden venir aquellos que estén en otros países, que sean argentinos, se les facilita la llegada al país, lo que sí tienen que cumplir 15 días de cuarentena para ver si no han sido infectados. También otra de las cosas, otra medida que se tomó es suspender espectáculos, suspender, se cerraron shoppings y lugares donde concurre mucha gente, también partidos de fútbol, van a ser quizás sin público. Son medidas que se están cumpliendo y te están diciendo que salgas solo si es necesario, que trates de quedarte en tu casa. Es más, hay un hashtag que están usando que dice yo me quedo en casa para impulsar a toda la sociedad que tome conciencia. Judith, ¿cómo se vivieron los cultos este fin de semana en Argentina? Bueno, a lo largo del país se dividieron en dos grupos, unos decidieron directamente suspender las reuniones y transmitirlo online, y otras iglesias lo que hicieron es que, por ejemplo, si había tres reuniones, hicieron seis reuniones que duraban una hora cada una, y, bueno, se cumplían reglas como que usen alcohol en gel, se higienizaba bien el lugar, se le indica a la iglesia que tome conciencia, que se laven las manos, que no se saluden con besos ni abrazos, que si están con síntomas no recurran a la iglesia, sino que lo pueden ver desde sus casas. Algunas iglesias recién ahora están implementando el transmitir online las reuniones, quizás es la primera vez que sucede esto, y los está impulsando a poder llegar más allá. Y son medidas, bueno, que los niños también, tener cuidado con los niños, que si bien acá dicen, lo que se está informando es que no son portadores, quizás no tienen riesgo de contagiarse, aunque hubo el primer caso acá en Argentina de un niño de cuatro años que fue contagiado. Comprendo. Judith, recientemente el presidente acaba de iniciar el debate sobre la legalización del aborto. Argentina históricamente es reconocido por hacer movimientos masivos en relación con este tema. ¿Ha causado, el coronavirus ha causado que disminuya la discusión sobre el aborto en este país? Bueno, la semana pasada hubo una marcha multitudinaria de mujeres pro-aborto, que ya que era el día de la mujer salieron a reclamar que se apruebe esta ley, y luego de eso, que se estuvo discutiendo en el Congreso, con esto del coronavirus se pospuso la discusión, entonces lo pasaron para más adelante, y había una marcha que estaba programada por las iglesias y los pro-vida, pero también se está suspendiendo por este tema de que no puede haber mucha gente en el mismo lugar para que no se propague la enfermedad. Bueno, Judith, muchas gracias por acompañarnos y por darnos ese informe. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Continuamos con las informaciones. A pesar de que El Salvador es uno de los pocos países que no ha tenido casos confirmados del COVID-19, el gobierno ha extremado medidas para evitar la propagación del virus, y las iglesias han respondido inmediatamente para cooperar. Durante la conferencia de prensa, el presidente Nayib Bukele anunció una cuarentena para todo el territorio nacional durante 21 días, que incluía la prohibición de entradas y salidas internacionales del país, además de reuniones masivas. Es por eso que la Alianza Evangélica emitió un comunicado instándole a las iglesias a que acaten las medidas tomadas por el Consejo de Ministros durante el tiempo que dure la cuarentena. Además, instó a que se brinde cooperación a las autoridades gubernamentales para la buena implementación de estas medidas. El Centro Cristiano de El Salvador anunció que daría sus cultos vía web. Volvemos ya a nuestros horarios normales, 8 y media, 11 de la mañana y 6 de la tarde. Vamos a estar subiendo en la plataforma reuniones a las 8 y media, 11 y 6 de la tarde. Así que tú puedes congregarte para reunirte. Vamos a estar subiendo a las 8 y media la reunión, de ahí nuevamente a las 11 y después a las 6 de la tarde. Y es importante que entiendas porque tendremos un tiempo de alabanza, tendremos también un tiempo de anuncios, como que es una reunión normal. Anuncios, ofrendas, se te va a estar dando información de cómo hacernos llegar tus ofrendas y diezmos acá a la iglesia. Y aparte de eso, el mensaje de la palabra tan importante en estos días. Otro ministerio que tomó la decisión de realizar sus cultos vía web en Latinoamérica fue el Ministerio Osana de Panamá. Este ministerio ha cancelado también varios eventos masivos, incluyendo visitas de pastores que venían del extranjero. Sin embargo, esto nos ha dejado imágenes preciosas de todas las personas que participaron de los cultos desde sus hogares. Cada uno, a pesar de no poder estar en el templo, hicieron de sus hogares un altar de adoración. Estas son las imágenes que nos dejaron este evento. Hace más de 15 días que Ecuador confirmó su primer caso. Ahora las medidas se han vuelto también bastante estrictas en este país. Quien nos amplía todos los detalles es nuestra corresponsal, Josabeth Carchi. Josabeth, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo están? Qué gusto poder comunicarme con ustedes. Así es. Bueno, hasta esta mañana que se actualizó la cifra de personas contagiadas por el COVID-19 aquí en Ecuador, tenemos hasta el momento 58, mientras más de 200 personas están en el cerco epidemiológico. Además, entre algunas de las medidas que se están tomando actualmente para controlar la propagación de este virus es que las personas extranjeras y ecuatorianas tenían hasta hoy para llegar a Ecuador. Se están restringiendo muchísimo la entrada de personas al país, ya sea por vía terrestre, aérea o marítima. También se está restringiendo la circulación de personas y de carros. Solo puede salir de preferencia para comprar medicina, para comprar comida, cosas que sean totalmente necesarias. Además, los restaurantes y cafeterías no pueden funcionar sino de manera a domicilio. Estas son algunas de las exposiciones que se han hecho. No puede haber reuniones de más de 30 personas, entre otras medidas que se están tomando acá. Comprendo. ¿Esta restricción a las reuniones ha afectado a las iglesias? Hubo una exposición de parte del presidente Lenín Moreno, quien pedía que las iglesias tomaran otros vías para poder compartir el mensaje, es decir, de manera online. Sin embargo, algunas iglesias lo están haciendo a puerta cerrada. Muchas personas han decidido no ir, obviamente, para ayudar a estas medidas, pero hay personas que sí se están congregando en los templos. Como les comenté, cierran las puertas y a pesar del control que hay ahorita, pues algunas lo siguen haciendo. Otras sí han acatado estas exposiciones y lo han hecho online, con sus cultos online totalmente. Bueno, Yosavet, muchas gracias por su informe y gracias por acompañarnos. Vamos a estar pendiente de todo lo que sucede en Ecuador. Muchas gracias a ustedes. Bendiciones. Antes de irnos, debemos insistirles en ser precavidos con todas las medidas de salubridad que se están brindando por parte de los gobiernos. Ser estricto con la higiene no es falta de fe. Al contrario, es ser consecuente con las ordenanzas de Dios de cuidarnos como templos del Espíritu Santo. Recuerde limpiarse las manos al ingresar a una casa o un edificio. Evite las aglomeraciones. Evite saludar de mano o beso, aunque esto parezca descortés. Y si presenta síntomas de resfríos, absténgase de salir de su casa, incluso de ir a la iglesia. Les recordamos estar siempre permaneciendo en oración ante toda la situación que se está dando alrededor del mundo. Muchas gracias por acompañarnos. Esto es todo. Recuerde seguir informándose en mundocristiano.tv. Muchas bendiciones. Un recorrido por las últimas noticias de la iglesia en el mundo. Hasta aquí nuestra transmisión de MC Digital. Gracias. Gracias. Gracias.